Parece que tu amor por mi como que está cambiando Lo siento en tus palabras, tu ya no eres la misma Estoy presintiendo que quieres decirme algo Que va a partirme el alma, que va a cambiar mi vida Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte Presiento que lograron convencerte Pudo más la intriga de la gente Y no va a sangrar un solo corazón Me duele por ti, me duele por mí Me duele por nuestro amor Aquí perdemos tú y yo sin la ilusión el de los dos Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte Ay no me digas que me roban tu amor Música A veces tengo miedo porque tú Todo el mundo te mira Y me imagino cosas que hacen daño en mi cabeza No dejes que yo muera En medio de esta intriga Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte Presiento que lograron convencerte Dudo más la intriga de la gente Y no va a sangrar un solo corazón Me duele por ti Me duele por mí Me duele por nuestro amor Aquí perdemos tú y yo Si la ilusión el de los dos Y no me vengas a decir que terminamos Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte Ay no me digas que me roban tu amor Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte No me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más te estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte No me digas que algo nuevo te ha pasado